No se de problema, traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena Yo tengo una menore, que nada más de velo da misterio Ellos fue lo que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú dices que eres un malo, pepa que te comas tu granada Yo no recibo reglas compás, ni raya de ninguno Pero iban de un guapo y no salen con cuno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanos y no quiero dejarlas Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los tequeos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro, to' son una trucha Quimbara, quimbara, quimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Quimbara, quimbara, quimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Aquí en este coro los amo, disfrazo Si te pasa de freco, te la dejo pisar Aquí en este coro los amo Let me take the friction from your lips And I'ma love you girl The way you need Ain't no one gon' stop us Ain't no one gon' stop us And I'ma give you girl What you feel I'm the drug in your pain Just fight through the pain Is what you want Is what you want Is what you want Is what you want I want you need What you need What you need I want you need What you need Is what you want Is what you want Is what you want Is what you want I want you need ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.